¿Qué opina usted, señor Presidente, del libro escrito por Octavio Paz y que trata sobre los consabidos sucesos del plantelónico? Señor, usted no lo conozco realmente. Si no me equivoco, en la época de lo que usted llama consabido suceso del plantelónico, el señor don Octavio Paz era nuestro embajador en la India. ¿Ah, entonces fue cuando renunció? ¿Qué dice que va a renunciar? Y usted, muy cómodamente, pidió que se le pusiera en disponibilidad. Es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chama y prácticamente está con licencia indefinida. Eso es todo. Hemos oído muchos comentarios en el sentido de que, tal vez no como embajador, sino como hombre que se reincorpor a la vida pública, pues, deja mucho que desear. Debido a que si usted asumió una responsabilidad histórica en un momento dado, por un hecho que ensombreció la historia del país, pues, como que todavía, con esta destinación, está tocando una llaga que no ha podido cicatrizar totalmente. Y siento totalmente, del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted, que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido, así, servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Gracias. 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 Gracias.